El Papa Francisco pidió este domingo perdón a la comunidad gitana por la discriminación, segregación y maltrato, dijo, que ha sufrido a lo largo de la historia también por parte de los cristianos. El pontífice acabó su viaje pastoral al país balcánico con una visita a la ciudad transilvana de Blay y acudió a su periferia para tener un encuentro con el pueblo gitano que representa al menos al 3% de la sociedad rumana y que vive a menudo estigmatizado y marginado. El Papa argentino cerró así una jornada que arrancó con el recuerdo de la persecución religiosa en los tiempos del régimen comunista en el siglo pasado. Francisco declaró beatos a siete obispos greco-católicos que fueron torturados y asesinados por la dictadura comunista que controló el país tras la Segunda Guerra Mundial. En la misa de beatificación, en rito bizantino, se expusieron sus reliquias y el Papa dedicó su homilía a advertir que también en los tiempos actuales hay ideologías que someten y alienan a la persona. Con esta jornada en la transilvana Blay, el Papa zanjó un viaje internacional de tres días con el que trató de estrechar lazos con la mayoritaria iglesia ortodoxa y alentó en la fe a la minoría católica de este país de Europa del Este.